Este señor que estaba en la cárcel por la comisión de un presunto delito, finalmente ha habido un acuerdo. Ayer, sin embargo, hizo afirmaciones muy gruesas y muy graves con cuestiones que no tenían que ver con la razón por la que estaba en la cárcel y que están basadas sus acusaciones en mentiras, infundios, bulos, insidias y por todo ello, porque la mentira no puede salir gratis. Hoy mismo vamos a presentar la acción judicial pertinente ante todas estas acusaciones sin pruebas por su carácter absolutamente gravísima y, además, por alguien que ayer entró en sede judicial con la mano en los bolsillos. Todas sus afirmaciones no había ni una sola prueba, ni un solo documento que acreditara sus afirmaciones. Por todo ello, como ha dicho también hoy el ministro de Presidencia, estamos ante una persona sin credibilidad que es capaz de afirmar que colaboraba con la CIA, con la MEI 6. Decía hoy Félix Olaño que solo le faltaba decir que colaboraba con la tía. Los que leíamos los tebeos de Mortadelo y Filemón sabemos a qué se refieren y fue una comparecencia grotesca. Algunos de los medios han hablado de un nuevo pequeño Nicolás. Por tanto, hoy ejerceremos, en defensa del honor y el buen nombre, la acción judicial pertinente. En primer lugar, estamos hablando de una demanda conjunta de todas aquellas personas que hemos sido señalados de manera vergonzosa porque son mentiras absolutas. Porque una acusación tiene que llevar consigo una muestra, una prueba, un documento. Si no, lo que estamos haciendo es también poniendo en flaco favor el Estado del Derecho. El Estado de Derecho y el Estado de los Derechos. La presunción siempre de la honorabilidad de las personas. Y quien ha hecho estas declaraciones lo ha hecho en sede judicial amparándose en un derecho que tiene que es el de mentir. Porque un investigado puede mentir, no un testigo. Un investigado puede mentir. Y es lo que ayer hizo este señor. Le respondo, la acción judicial que se va a presentar en el día de hoy será por mi organización, porque son los que hemos sido señalados. Será por la organización a la que pertenezco, o pertenecemos.